En los últimos días del 2018 se lanzó la versión de que Jorge Rial se despediría de intrusos a América, lunes a viernes a las 13, a finales de febrero de 2019. Su salida del histórico ciclo de espectáculos, según se informó, se debía a un desgaste personal y a la necesidad de realizar nuevos proyectos laborales como su ingreso a la ficción como productor o la conducción de un ciclo de archivos. La gerenta de programación de América confirmó que Rial estará al frente de intrusos todo 2019. La captura TV y otros personales como el casamiento sería a mediados de año con su novia Romina Pereiro, con quien se comprometió en Nochebuena, lloraron todas, por las hijas de ambos. Fue un momento muy especial. Los dos tenemos ganas de casarnos ahora, pero todavía no hay fecha. Supongo que será durante 2019, contó cuando dio la noticia en su programa. Pero el 2018 cerró con una bomba televisiva. Liliana Parodi, quien está a cargo de la Gerencia de Programación de América, confirmó que el periodista continuará al frente de intrusos durante todo el año próximo. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde Parodi estuvo en Involucrados, América, lunes a viernes a las 11, donde repasó las novedades que tendrá el canal y dio la noticia, Jorge Rial sigue en América todo el 2019, Jorge se queda todo el año. Estamos encantados. Espero que sequéis rápido y no se tome la luna de miel, jeje. Nos encanta el amor pero que nadie falte al trabajo, bromeó Liliana sobre el casamiento del conductor con Romina Pereiro. Luego, en cuanto a otras novedades, Parodi aseguró que Sergio Goicochea se suma a la mesa de polémica en el bar y aún no está confirmado el conductor que reemplazará a Santiago del Moro en Intratables. Uno de los candidatos sería Diego Leuco, que recientemente se desvinculó del diario de Mariana, el 13. Mientras tanto, Paulo Vilo, seguirá al frente como reemplazante durante el verano. Según explicó el propio Rial al aire, durante el verano intrusos extenderá su horario, de 13,30 a 16,30. Según pudo averiguar Clarín, a partir de marzo se reducirá su horario a dos horas, probablemente de 13 a 15 horas. Jorge y Romina se comprometieron en Nochebuena. Se van a casar durante 2019. Además, Rial tiene todo acordado con el canal para realizar un ciclo semanal el sábado por la noche que será una nueva versión del clásico TVR que por ahora se llamaría TVNostra. Debutaría a mediados de marzo o principios de abril. ¡Suscríbete al canal!